Buenas tardes amigos de Diario Deportivo Diez, aquí seguimos en directo, en vivo, desde las afueras del estadio Azteca, ya con un ambiente, un clima muy espectacular, a pocas horas de que comience el partido entre las selecciones de Honduras, entre México y Honduras, el equipo hondureño que será visitante esta noche, ocho treinta de la noche de Honduras Deportivo Sport, el partido del equipo hondureño donde buscará ese pase a la Copa América. Hay buen ambiente, buena vibra, se respira una una sensación de de positivismo y optimismo de la afición hondureña, creo que la afición catracha está motivada de cara a este compromiso que va a tener el equipo nacional aquí en México, aquí en la cancha del estadio Azteca, donde poco a poco, poco a poco, comienzan a llegar los aficionados hondureños por aquí por los accesos que dan aledaños a esta puerta uno del estadio Azteca, donde está el equipo hondureño en a las seis de la tarde estará llegando a esta zona del del estadio Azteca. Recuerden que llegamos por una, es el momento de Dinamax del día, es el momento Dinamax del día, es darte cuenta que así como una ducha sucia no fluye bien el agua, así se obstruyen los inyectores de tu carro, cuando no usas uno con Dinamax. Ven a uno, comprueba tu momento de calidad. Recuerden que Dinamax es calidad. Esta es parte del ambiente que se vive aquí, vamos a seguir, vamos a seguir platicando con los, con los aficionados que que llegan aquí a la a la cancha del estadio Azteca, que llegan a ver ese partido. Miren, aquí están aficionados, catrachos, ahí está platicando la bonita plática que tiene este aficionado mexicano con un hondureño, ahí se abraza, mire, esta es la hermandad que existe, mexicano y hondureño, así es la cosa. Mexicano que viene a apoyar a la selección. Obviamente que tenemos que apoyar a México, pero como le deseamos aquí a mi hermano hondureño, esto es una fiesta deportiva, donde la rivalidad es solamente adentro, acá afuera, somos hermanos. Somos hermanos, es un partido para vivir como hermano. Efectivamente, muy difícil para ambas selecciones, ojalá que México gane, pero que que Honduras venga a dejar, que no venga a golpear, que venga a jugar a demostrar que tienen grandes jugadores y que podemos dar un buen espectáculo todos. Así como en Tegucigalpa. Bueno, lo que pasa es que son situaciones un tanto difícil, pero es fútbol, es deporte, es ocupación, pero hay que tener esto con alegría y con emotividad. Siempre con el trío, entonces. Definitivamente, como tú vas a estar con Honduras. Exactamente, así es. Y este aficionado catracho, ¿de qué parte de Honduras? Estoy de la comunidad de Olancho, del municipio de Olancho, pero vengo de Nueva York, a ver, a ver, a ver si ganamos. De Nueva York hasta México, me imagino que estás emocionado porque llega la hora del partido. Sí, estoy bien emocionado porque son seis horas en vuelo para poder estar aquí y poder apoyar la selección de Honduras. ¿Qué sacrificio hiciste? ¿Algún sacrificio o sea, dejaste de trabajar? ¿Qué hiciste para venir? Sí, tuve que dejar de trabajar y tuve que tener unos dos días de desvelo para poder estar acá. Igual, esperamos que valga la pena. Esperemos que valga la pena, pues esperemos que ganemos también. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Rubén Umaña. Rubén Umaña, Olanchano, mire que está con el compatriota mexicano y con su bandera, las cinco estrellas, miren. Así que con su bandera, listo para ver este partido. Gente, de Olancho, esto es lo que nos motiva, miren, los hondureños que se vienen de todo lado para poder ver la selección nacional de Honduras. Tenemos unos más catrachos y mexicanos aquí, en esta parte del estadio azteca, ahí vienen unos caminando ya con su boleto en mano, ya listo para ingresar al escenario deportivo que ya está viviéndose horas intensas. Mira, 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 mira la camisa, mira el cartel que dice, que dice, Jimmy, yo te ayudo a dormir a los hondureños. ¿Cómo así? Dele vuelta, dele vuelta, dele vuelta, dele vuelta, que está invertido. Vamos a ver, Honduras, vamos Honduras, te amo, Jimmy, yo te ayudo a dormir y a domar a los hondureños en la cosa. ¿Cómo lo vas a domar? Así como domé a mi mujer. Así. La tengo bien domada. Un mexicano, mexicano de los mexicanos. Eso que está gran lota, pero la domé, por eso yo tengo que ser el DT de la selección para tomarlo. ¿Y cómo se va en Hondureños? Cuéntanos. Es un paso a seguir, llevamos ocho años, pero ya la tengo bien domada. Cuéntenme, es cierto. No, claro que no. Hoy está como Duras, corazón partido, y cómo va a ser ahí con los goles. Mi modo a ganar Honduras. ¿De qué parte de Honduras? Trujillo-Colom. Coloneña, mire, de Trujillo-Colom, vamos a Honduras, mire, ahí están, Jimmy, yo te ayudo a tomar a los hondureños. Ah, creativos, ¿no? Los mexicanos con los carteles, en estos que van ya por buscar ingresar a esta parte. Bueno, Domar Honduras, yo lo sentí un poco pesado cuando dijo hablar de Domar, no lo, no sé, no sé cómo lo, cómo lo toma la gente, pero el avisionado es creativo, es creativo, y miren qué ambientazo hay. Ya está lleno, esta parte ya se está llenando, y la gente está pidiendo que le den el acceso, ya los policías están, cada uno, vamos a ver cada uno de los policías en una localidad, miren, vamos a darles, vamos a darles una mirada a la gente que está conectada a nuestras redes, cómo están los policías, ahí, ahí están dándole la revisión, miren, esta es la revisión que les hacen, les piden la entrada, esta es la, una de las, ¿cuál es esta? ¿Qué acceso es este? La entrada general de Tlalpan. General de Tlalpan, esta es la popular, la que estaba el dos por uno, esta es la que estaba el dos por uno, miren, y aquí va un contingente de uniformados a dar la seguridad a todos los aficionados, miren, es, parece que es el ejército que viene completo de damas que vienen con sus escudos para proteger a los aficionados y que sea un partido en paz el que vivamos aquí en la cancha del estadio Azteca, esta, esta noche ya la gente está ingresando, ya empieza a ingresar la, la gente ya empieza a ingresar, ahí la, la gente de la Federación Mexicana ya los hace, ya los hace, los hace ingresar en esta, vamos a, vamos a ver a, vamos a hacerle una, una, una consulta a uno de los, de los, de los que está aquí en los accesos al estadio, cuáles son los, los requerimientos que se, eh, que está prohibido para, para los aficionados que quieren saber y están preguntando para no traer, miro que no, no se dejen entrar cinturones, mochilas, cinturones, bebidas y alimentos, y alimentos, está prohibido, si, eso si nos pasa, y los paraguas por si ven, también los hamburgueses nos pasan, si, todo bien hasta ahorita, todo bien hasta ahorita, escenario listo para una fiesta, yo me emociono porque, eh, cuando dicen estadio azteca, se me viene a la mente, eh, Maradona, el campeón en el 86, aquí en este escenario, un bonito estadio para, para disfrutar el fútbol, para vivirlo, y creo que ya, ya comienzan a formarse las filas, miren, ya comienzan a formarse la fila, aquí están los aficionados, eh, mexicanos, una gran cantidad de aficionados, eh, ya con sus, listos para, para entrar, con su ticket en mano, eh, también los catrachos, ya están haciendo su ingreso aquí, a la cancha del mítico coloso de Santa Ursa, vamos, de Santa Úrsula, vamos a saludar a los, a los aficionados, dice Tiny Alvarado, gana la H312, va Jimmy, así como hace el Chepo de la Torre, esa es historia, Luisito Junior con unas carcajadas, ahí, se ríe Luisito porque está, este partido está para todo, aquí está, miren un catracho, esta es la foto que va a publicar en sus redes sociales, la foto por el Facebook, jaja, un hondureño que con su, en la conquista del estadio Azteca, en la conquista del estadio Azteca, venimos con todos, no creemos en nadie, solo en la H, o sea, en este caso, mande, este caso, este caso, el último partido lo vamos a ganar en el Azteca, bueno, gracias a la asignado, a cerrarle la asignada, este asignado, que se ya, ya se está sacando la, la foto, aquí en la, en una de la vea que bonita imagen, ve con el Azteca de fondo, ahí está, mil saludos, saludos a todos los que, el progreseño es del progreso, lloro, de Urraco, pueblo, la tierra, la tierra de nuestro compañero Nectalí, Romero, es campo bananero, mire, un campeño, un campeño aquí en, en el, en el estadio Azteca, y aquí está la gente de México, también, aquí está en el Coloso de Santa Úrsula, vamos a ver qué dicen, está hablando la, la muchacha por el megáfono, dice que, vamos a ver, eh, sigue, sigue hablando, sigue hablando, queremos escucharla, vamos a escucharla, ahí están los megáfonos, se abren los megáfonos, se abren los portales, muy buenas tardes, muy buenas tardes, público, se les invita a todo el público, a tener con su únicamente con su fan ID, es correcto, con su fan ID, bueno, ahí también, lo que tiene un fan ID, van a, jajaja, se pone un poco apenada a la muchacha, aquí están los compatriotas ya con la H, con la H, bien puesta, ya con la cabeza puesta, de qué parte de Honduras están viniendo para ver este partido, Choloteca, Choloteca Sureño, ya con la H, eh, tatuada en la, en la, en la, en la cara, y en el pecho, ¿no? Acá, mucho, 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 mucho emoción, muchísima, vamos por este caso, ¿cuál es tu nombre? John Rodas, John Rodas, y el tuyo, Junior Núñez, Junior Núñez, también desde la caliente Choloteca, sí, ustedes viven aquí, van de camino, ¿qué vivimos? ¿Cuál es el marcador? 2 a 0, igual como allá en Tegucigalpa, la misma receta, excelente, saludos a la gente, ahí también, saludos a toda la afición, ey, qué bonito, qué bonito, dicen que hoy se va a escuchar el celito lindo aquí, como en Tegucigalpa, ahí está, miren, más aficionados hondureños, vamos a ver, ahí están compatriotas hondureños que ya, ya van a ingresar en estos momentos a, a la cancha del estadio Azteca, ahí están miren los compatriotas de donde de Honduras, de que partidura, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara, aquí está en 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 la selección de Honduras, bueno, es parte de lo que se vive, anda la policía en helicóptero también, eh, dando su, su recuerdo aquí en la, en esta parte del coloso eh, eh, capitalino, eh, ahí está, está, vamos a, vamos a preguntarles de aquí, está, son conocidos, se conocen o están compartiendo? Aló. ¿De qué partido de Honduras? Puerto Cortés. ¡Hol Porteño! Ah, sí, ¿cómo está? Ah, con esta porteña. ¿Y qué tal, la gente, cómo lo vive? Bueno, es un ambiente fenomenal, estar aquí en el Azteca, disfrutando de este partido de Honduras y México, es excepcional. Es excepcional, va. Es algo que solo se, estando aquí se puede contar, va. Así mismo, sí, sí, sí. Excelente, muchas gracias, muchas gracias al amigo, que está aquí en en el estadio, en el estadio, eh, en el estadio Azteca de México, también hay afición, eh, mexicana, que viene entrando, ahí vienen los pequeñines, con sus, con sus caras pintadas, viene con su familia, aquí llegando a la, a la cancha del estadio Azteca, vienen, vienen, me imagino, en familia, todos ustedes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la, cuál es la confianza que traen hoy? Van al 100% van a ganar México. ¿Cuánto ganará México? ¿Cuánto ganará México? 3-0. 3-0, es lo que necesitaba. Sí, sí, claro, me lo va a lograr. ¿Cree que Honduras puede dar una sorpresa, así como ya? No creo. No creo. No creo. ¿Por qué no cree? Porque somos muchos mexicanos que estamos atrás del equipo, atrás del equipo. Pero sabe que lo que tengo para no juegan, ¿no? Pero apoyamos. Sí, porque la vez pasada el Azteca se le dio vuelta a México cuando el Azteca se le dio, pero hoy, hoy creo que no va. Hoy no, no, venimos confiados y traemos toda la suerte de nuestro lado. Bueno, muchas gracias y disfruten el partido. Ahí está la afición mexicana para los medios hondureños, miren, para el Diario Deportivo Día de Honduras, qué bonita, qué bonita, todos los, todos los chiquitines, México. ¿Cuánto queda México hoy? 2-0. 3-0. Dentro, dentro de pocos minutos, estaremos llegando a muchas partes ya del estadio, del estadio Azteca. Vamos a encender algo. Úrsula, saludos para las más de mil personas que están conectadas con la transmisión. Saludos para la gente de Honduras, dice, el catracho que está viviendo este, este bonito, bonito ambiente. Bueno, ahí están, miren, ahí está la gente, sigue llegando, sigue llegando más, más gente aquí a la cancha del Azteca. Vamos a irnos por acá para seguir con el recorrido, saludando a toda la gente. Cero a cero, dice, ¿qué dónde la joya y se queda afuera? Ah, bueno, hay gente que hace sus apuestas, hay gente que hace sus, da sus números para ver qué puede pasar esta tarde aquí en el estadio Azteca. Ahí por los megáfonos anuncian todas las situaciones que tienen que hacer. ¿Por qué está el código QR? El código QR, ¿ya? Ahí miren, miren lo que están haciendo, este detalle. Vamos a ver, el ID, este es el ID de seguridad, donde le toman a la, a los aficionados, eh, el ID de seguridad que tienen los fans de la selección mexicana, con ese pueden ingresar a la cancha, miren, y aquí, aquí al señor le quitaron, le quitaron el cincho, miren, le quitaron el cinturón, porque está prohibido, no se puede ingresar cinturones, ya tiene una, ya tiene una buena colección de cinturones, miren, si usted viene con su cincho, su faja, como lo vimos en Honduras, tiene que quitárselo, porque aquí se lo van a, aquí se lo van a bajar. Mucha gente no cree, no, no conoce, ya tienen, vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, hay doce, trece fajas, hay trece cinturones que ya les han quitado a los aficionados, porque está prohibido las fajas, están prohibidos los envases, está prohibido, eh, prohibido muchas cosas, prohibido los paraguas, eh, ojalá que nos llevan, ojalá que nos llevan. Ahí le están dando indicaciones a, a la afición que está llegando, ahí viene llegando gran parte de la afición, es un mar de personas la que está, la que están llegando en estos momentos, cuando son las cinco de la tarde con treinta y tres minutos, estamos a, eh, tres horas, cabales, tres horas, entre, dentro de tres horas comienza el fútbol en la cancha de la Azteca, eh, va a ser, va a ser un, un partido bravo el que se nos viene, eh, vamos a ver, están peleando los hondureños y mexicanos en esta, en esta, en esta red social, es lo bonito, se agarran, se agarran entre ellos, eh, eh, lo están pidiendo su ID, vamos a ver, el cinturón, eh, hay que dejar la cinturón, jejeje, jejeje, bueno, a todos, hay que, hay que quitar el cinturón, dice, eh, vamos a ver si lo van a dejar, o vamos a ver qué va a pasar, eh, si lo van a dejar ingresar, o no, eh, a esta gente que están llegando aquí, al estadio Azteca de México, es parte del ambiente que tenemos, eh, a esta hora, a esta hora de la, hasta los mexicanos, miren, vamos México, el, 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 el folclor del México en estos partidos, se vive con una intensidad bárbara, como decimos nosotros en Honduras, se vive muy bien, eh, porque, eh, los mexicanos, al igual que los hondureños, eh, viven el fútbol, de una manera, eh, particular, igual, igual, lo mejor, digamos, que, que todos aquí, porque México, por eso ha sido, ha sido dos veces, dos veces sede de Copas del Mundo, y viene una tercera, una tercera, va, eh, para que vamos a ver, lo que está viviendo el, el, el estadio Azteca de México. Vamos, vamos a cortar nuestro, nuestro, este like, para volver más adelante, con más información, saludos a toda la gente, Alexander Pérez, Honduras 1, Maratón 0, dice, no, hombre, Maratón, vea, no sé, cuando vea, 2, 1, en Honduras, dice, no es homorroy, es el vicar, como vive a la H, Ricardo Antonio Reyes Silva, si hoy gana Honduras, regreso, comillas, que me dejó por otro, uy, el venado, ese estadio, tiene más historia que Honduras, Honduras, dice, llegaron los Power Rangers, los policías son, Viva Honduras, dice, Fonseca, allá la señora, ta, 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 no sé, escribió un libro ahí, desde Indiana, te apoyamos Honduras, dice, Santos Herrera, saludos desde Honduras, dice, Josué Aguilar, Edu O.R., México 4, Honduras 0, Milton García, saludos desde Kansas City, Kevin Sánchez desde Monterrey, Zulma Matute, Viva mi Honduras, ahí están los hondureños reportándose, toda la fanaticada catracha, que se le dice que se acelera, ahí está, mire, puro México, eh, ahí está el México, arriba México, eh, ese es el ambiente que se vive, la gente de México, aquí, en el estadio Azteca, en esta planada, muy bonita, que es donde está la tienda oficial del Club América, el Club América, que fue aquí en el Azteca, allá al fondo está la tienda de la América, ahí están los mexicanos, que están con su, andan con su agua, bendita, para el partido, oigan Honduras, vaya, miren, van Honduras, dice, ahí va los mexicanos, que andan ya activados en esta zona del estadio, donde se está viviendo un bonito encuentro deportivo, bueno, vamos a volver más adelante, con más información, vamos a estar desde otro sector de la cancha de la Azteca, es que esta es la zona, como decimos nosotros en Honduras, esta es la zona popular, esta es la zona de solo, la zona donde va toda la banda que le gusta el ambiente, aquí están al dos por uno, México tuvo que, la Federación Mexicana puso al dos por uno los boletos en esta zona, porque los mexicanos no querían comprar boletos, pero vemos que se han volcado alguna parte, y ojalá, ojalá se viva un bonito partido, ahí van los amigos hondureños, ya dentro del estadio, le están diciendo a la gente que aceleren el paso, que aceleren el paso, saludos desde Tegucigal, que jueguen bien los hondureños, que ganemos, dice Gloria, saludos desde Mississippi USA, para la selección general de Honduras, Noriel López, José Santos, Honduras 2, México 2, donde va toda la chusma, dice Walter David Guarná, este habló como catracho, miren, aquí es donde va toda la, todo el barrio, ah, desde Olancho apoyando la HM, Jessel Aguilar, saludos desde Tela, Honduras, Wilmer Jessel Aguilar, Ricardo, vamos a ver, se ve bastante afición de maratón, ah, ya lo entendí, se ve bastante afición de maratón, correcto, el maratón tiene los colores de México, si ustedes ven el escudo de maratón, tiene la leyenda de la Universidad de México también, Dios Patria, y ahí no me recuerdo el otro, pero sí es la leyenda del escudo mexicano, ahí está Curiel, este no es Curiel Antuna, sino Curiel Antuna, es otro mexicano, ahí van con sus, con sus, con sus chelas, los mexicanos, las chepas, con sus chepas van a activarse para estar caliente a la hora del juego, y así poder vivir un partido bonito aquí en el, ya está cayendo la noche aquí en México, ya está cayendo la noche aquí en el Azteca, en la cancha del Azteca, ambiente ambiente número uno, es una inmensa cantidad de gente conectada en estos momentos que quisiéramos estar toda la tarde, toda la tarde noche en la transmisión, pero hay que, hay que buscar otras opciones de ambiente para, para seguir más hondureños, porque los hondureños están por todos lados, los encuentra aquí en la cancha del estadio Azteca, vamos a volver desde otro ratito, saludos desde Cucuyagua, compadre, dice Adrián Rivas, hoy ganamos, dice Yadira Castillo, Marquinhos Antony, saludos desde París, Francia, saludos hasta París, Honduras desde Virginia, usa el soberbio mayor, ah, ya encontró otro soberbio, pensé que era el soberbio de las carnitas, pero este es otro soberbio, saludos desde New York, la yusa, dice Lucas Hernández, Carla Andrade, vamos Honduras desde Tocóa, Colón, Tokio, a Colón, saludos a toda la gente que está aquí en el estadio Azteca, saludos a Vizurino, William Torres y a mi hermana, desde Washington dice, saludos, vamos mi H, la H no es muda, no, mudo quedaron en México, el viernes se ente de Ucigalpa y hoy, 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 hoy quiere que, hoy quiero que sea ya un ambiente de primera parte de lo que se vive, el ambiente está caliente aquí en México y entre pocos minutos ya va a llegar la selección nacional, entre una hora llega la selección nacional de Honduras a la Azteca y vamos a estar presentes para ver a los catrachos aquí en la cancha del Colosso de Santa Úrsula, recuerden, compartir la transmisión para que más gente los escuche, más gente los vea, de que pueden estar aquí saliendo en directo, en directo a través de Diario Deportivo 10, el diario, el medio más importante deportivo de Honduras a nivel de deportes en Honduras, estamos en donde está la selección, ahí está Diario Deportivo 10. El partido es a las 8 y 30, por la gente que pregunta, y va por la compañía, vamos a decir el nombre porque es una, es de servicio con la compañía Tivo Sport, va el partido para Honduras, ahí van a poder ver el partido en nuestro país, ahí está pasando la gente que está pendiente aquí, en esta parte de afuera del estadio, el estadio Azteca de México. ¡Gracias! ¡Gracias!